Listo y preparado muchachos, aquí nos vamos, aquí nos vamos La primera de 20 señoras y señores, Juan Juan Pantelion a los terceros cinturones Se va a poner bueno los chingalazos, aquí vamos a la primera de la noche Si se va a venir, se va a venir, se va a venir, se va a venir, se va a venir ¡Ahí va a venir, se 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 va a venir ¡Ainque va el campeón! ¡Ahora sí, ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos, va mal, va mal, va mal! ¡Va mal muchachos! ¡Primeros auxilios! ¡Primeros auxilios! Cuidado que morales, cuidado que morales, chequen al jinete por allá paramédicos, 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 vamos a brindar los primeros auxilios señoras y señores, ay que a que manera mis amigos de abrir el jalipedio, aquí viene Tierrazo, por ahí muchachos, desde el lado están, por ahí lo meten, cuantas cosas pasan en este momento, ha llegado la hora de ver si les llenen, y dos escuelas listas pa' dejar de caer, no me tomen, acá viene el plumito, fuerte, 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 acá a veces el que sale plumita arriba, miren como pelea, al centro de rato, miren que bonito, elegante plumita arriba, se lo usa, curco de alante, es un dedo, se quiere caer, no quiere echar adelante, apriete la pierna el muchacho, la cintura que está acá, es el mensajero del patrón, casi juega del centro del ruedo, se luce, y están tomando la foto, con parrocas arriba, las plumitas y bomba, así multa los de guajuapa, solo escapar, los de octavo aniversario, tienen los de plástico, plumita se va, plumita se queda, la resistencia está llegando al máximo, el jinete sigue arriba, el jinete está peleando, yo no escucho el aplauso, porque no le aplaude, y va a quedar estagiado, un esfuerzo sobrehumano, bien sentado el hombre, a su hogar a la izquierda, a su hogar a la derecha, el paseo a cantar, como la primera esquina, ya cae, subané, subané, aquí viene, ahora, ahora, asegure su monta, bien, viene la jugada, viene la monta, y 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